¿Qué es la licenciada Claudia Sheinbaum? Vamos saliendo de una reunión de trabajo en Palacio Nacional con el Presidente de la República, donde tuvo a bien realizar diversos nombramientos de enlaces para atender los problemas sanitarios derivados del COVID-19 en diversos estados y regiones del país. Entre otros nombramientos, fue nombrada la licenciada Claudia Sheinbaum como enlace para el Estado de México y la Ciudad de México, la licenciada Tatiana Cloutier para el Estado de Nuevo León, la licenciada Horacio Duarte para Baja California, un servidor para el Estado de Quintana Roo, todos coordinados por el licenciado Marcelo Ebrard, Canciller de la República. Nuestra responsabilidad es facilitar la coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales para atender los problemas que se derivan de esta pandemia. Me siento muy honrado de participar en este grupo y de la confianza que estamos recibiendo. Vamos a trabajar muy unidos con el gobierno estatal para sacar adelante los requerimientos que sean necesarios en esta situación. Quintana Roo tiene que seguir adelante. Un fuerte abrazo.